Cuando hacemos referencia a la compresión para achicar el rango dinámico de una señal podemos hacerlo de dos formas bien claras La primera con una compresión descendente, bajando lo que está fuerte también conocido como una compresión en serie Por el otro lado podemos achicar ese rango dinámico subiendo lo que está despacio conocido como una compresión ascendente o compresión paralela Amigos de YouTube, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de la semana de la compresión Ya el cuarto video de este curso gratuito sobre compresión y compresores que decidí llevar adelante en mi canal Lucas de este lado de la pantalla y espero que vos que estás del otro lado te encuentres más que bien Y me parecía muy interesante que para este cuarto video empecemos a prestar atención en qué manera, de qué forma podemos atenuar el rango dinámico de una señal Por eso, como te comentaba recién hace segundos en la introducción tenemos dos formas bastante claras de poder lograrlo Una a través de la compresión descendente y otra a través de la compresión ascendente Puedes decir, pero para Lucas, ¿qué querés decir con compresión ascendente, descendente? Tranquilo, es mucho más simple de lo que estás pensando La compresión descendente o compresión en serie, como también se denomina No es más ni menos que el proceso de compresión más normal que podemos hacer día a día ¿A qué me refiero con esto? Tenemos una señal, esa señal pasa por el compresor y nos da una señal procesada Ni más ni menos, señal pasa por el proceso, resultado señal procesada Lo que hacemos en ese proceso es atenuar los picos Situamos el umbral en un lugar determinado donde nosotros creemos que nos sirve para esa pista de audio a trabajar Y todo lo que pase por ese umbral se va a estar comprimiendo según los seteos de ataque, release y ratio que nosotros le hagamos al compresor Ahora bien, ¿cómo es la otra manera? La compresión ascendente o también conocida popularmente como compresión paralela ¿Hay que usar una o hay que usar la otra? Si uso en serie, ¿puedo usar paralelo? Sí, claro que sí Todo esto es siempre, recordá, dependiendo la situación No es que una cosa esté bien, la otra esté mal Para nada Tenemos la señal de audio y vamos a duplicar esa señal Ya sea duplicando la pista de audio o trabajando en un canal auxiliar Vamos a dejar una señal original Y a la segunda señal, a la duplicada, la vamos a estar comprimiendo en gran cantidad No en exceso, pero tiene que ser una compresión bien marcada Y vamos a hacer como un blend, una mezcla entre la señal sin comprimir y la señal comprimida en ese canal auxiliar o canal duplicado Quédate tranquilo que lo vamos a hacer en la computadora, ya es solamente introducción a lo que te estoy comentando De esta manera vamos a tener una señal con menor rango dinámico Se achica la diferencia entre los picos y el promedio de la señal Muy utilizada esta técnica de la compresión en paralelo, la compresión ascendente Cuando necesitamos reducir el rango dinámico de una señal Pero sin que se note tanto que hay un compresor trabajando Vamos a poder cuidar aún más los picos, las transientes Va a tener más como de una dinámica más natural esa señal Entonces en situaciones será muy utilizada Y en otras situaciones con una compresión descendente, una compresión en serie Vamos a utilizar el compresor y sale la señal procesada dentro del mismo canal Alcanzará y será más que suficiente para nuestra tarea Ya dentro de soft quiero mostrarte con ejemplos en que consiste la compresión descendente y la compresión ascendente Como dijimos recién, la compresión descendente o compresión en serie No es más ni menos que pasar la señal por el compresor y obtener la señal procesada Vamos a utilizar el API 2500 para hacer este proceso Y de esta manera, bastante simple, estamos realizando una compresión descendente o compresión en serie Como te nombré minutos atrás en el video La compresión descendente consiste en atenuar los picos que sobrepasan el umbral del compresor Y a la salida del compresor obtenemos una señal más estable en rango dinámico Ahora bien, como te nombré y este es el otro punto del video Hablar de la compresión ascendente o la compresión en paralelo Si acá en este ejemplo de recién acabamos de bajar lo que está fuerte La idea ahora es subir lo que está despacio para que vaya equiparándose con ese nivel de picos Lo que vamos a hacer es, a este canal lo vamos a dejar como señal original No tenemos ningún tipo de proceso, nada, ahí los compresores están desactivados Vamos a tener que hacerlo, como te comenté, en un canal en paralelo Puedes hacerlo de dos maneras Mediante un canal auxiliar con un envío en pre Trabajas en un canal auxiliar O si no, la otra alternativa es directamente duplicar el canal Vamos a hacerlo de esa manera solamente para ahorrar un poco de tiempo en crear canales Vamos a activar el compresor A esta señal le vamos a aplicar bastante compresión Y después vamos a sumar esta señal comprimida a la señal, el canal verde, el original Que no tiene ningún proceso Vamos a setear el compresor para que tenga una compresión no exagerada Pero una compresión bastante fuerte Acá me parece que ya estamos encontrando ese punto dulce para la compresión ascendente Vieron que es una compresión brusca Una compresión considerable Me parece que todavía no hemos llegado a una compresión exagerada Por eso hago bien la distinción, ¿no? En estos términos que son muy subjetivos, obviamente ¿Qué opinan ustedes? Quiero saber en los comentarios ¿Dejamos el ataque en 1 milisegundo o en .3 milisegundos? Porque hay un cambio sonoro, hay un cambio tímbrico bastante interesante Según pongamos la perilla del ataque en un punto o en el otro Vuelvo a escuchar En lo personal Me parece que dejándolo en 1 milisegundo Ataque Ganamos Control del rango dinámico Vieron cómo sube la sala Cómo suben los platillos Cómo empieza a sonar esa ambiencia Del lugar donde fue grabado Que es en la sala, acá al costadito Donde hemos grabado este loop de baterías Y si lo dejamos en 1 milisegundo El ataque tiene como esa pegada Ese impacto Que cuando lo sumemos a la señal original Me parece que nos puede aportar Y bueno, después podemos hacer un reajuste mínimo, obviamente Ahora el proceso es hacer ese blend Es hacer esa suma de las señales Vamos a bajar todo Vamos a ir escuchando la señal original Y le vamos a ir subiendo esta señal procesada Con el API 2500 ¡Suscríbete al canal! Notaron cómo esa diferencia entre los picos fuertes de la señal Ahora están mucho más juntos No hay tanto rango dinámico Esto es muy utilizado en percusiones En voces En el proceso de mastering En el proceso de mix boost También de trabajar toda la canción en su conjunto Porque están notando que se cuidan mucho las transientes Entonces, es un golazo Digámoslo en términos futboleros Porque contenemos el rango dinámico Es más, lo achicamos Y mantenemos la información de las transientes Que, viste, cuando queremos empezar a empujar la señal Contra un limitador O contra un clipper O contra cualquier proceso Para contener la dinámica Además de un compresor Notamos que las transientes Empiezan a perder información La compresión paralela Es una herramienta O una forma de realizar el proceso Mejor dicho Para hablar con más propiedad Que viene extremadamente bien Para estos casos Muy utilizada para la compresión en paralelo El DBX-160 también Sobre todo en baterías El DBX-160 también Ya será cuestión de gustos Si es más la sonoridad del 160 O la sonoridad del API O de un SSL O el que quieras utilizar También hay que ir buscando los planos De no tener ningún problema de fase A la hora de estar escuchando las señales ¿Compresión en serie o compresión en paralelo? Dos formas de reducir el rango dinámico Bajamos lo que está fuerte O subimos lo que está despacio Mañana venimos con el quinto video de la semana De la compresión Y recuerda que si los videos anteriores No los viste todavía Te recomiendo que hagas clic acá En la tarjetita Para poder ver eso acá Bueno, uno o dos Hagas clic en la tarjetita Y vayas a ver su video ¿Sí? ¿Ahora vamos a preparar otro? ¿Sí? ¿Está algo? Chau No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos